La cantante irlandesa Sinead O'Connor murió a los 56 años. El anuncio fue hecho por su familia en un comunicado difundido el miércoles en el que dijeron estar devastados y pidieron privacidad. O'Connor alcanzó fama mundial en 1990 con la canción Nothing compares to you escrita por Prince. Sus dos primeros álbumes, The Lion and the Cobra y I Do Not Want What I Haven't Got fueron grandes éxitos y se convirtieron en discos de culto. A lo largo de su carrera la cantante también dio que hablar con una serie de polémicas. Contó haber sido maltratada por su madre durante su infancia y criticó duramente a la iglesia católica a la que acusaba de no haber protegido a los niños víctimas de abusos sexuales a manos de religiosos. En 1992 rompió en un programa en vivo de la televisión estadounidense un retrato del papa Juan Pablo II. En los últimos años la cantante fue muy activa en redes sociales donde amenazó a sus antiguos socios con llevarlos ante la justicia y habló de sus problemas de salud física y mental.